Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy David de davidivisa.com. Bienvenidos a un nuevo tutorial para el canal. Hoy vamos a conocer una nueva página web que se llama TrincheraDev, que nos va a permitir instalar WordPress de manera gratuita para hacer nuestras pruebas, para aprender, para lo que queramos. ¿Bien? Bien, espérate que me hago pequeñito, me pongo aquí en un lado y esta es la página. Aquí tienes la URL que te la dejaré debajo en la descripción del vídeo. Y pues lo dicho, alojamiento gratuito para páginas de WordPress. Se llama trinchera.dev y viene a sustituir al antiguo demos.vp, que sustituiría al antiguo pilvia. Yo ya hice un tutorial sobre demos.vp en su momento, ya lo tengo posicionado y ahora pues toca hacer uno con trinchera.dev. Venga, vamos para allá. ¿Qué nos va a permitir trinchera? Bueno, básicamente aquí tienes las características, échale un vistacillo. Y hay un asunto que sí que quiero destacar, bueno, el precio es gratis. Entonces, dice, es este de aquí, dice, ¿mis páginas desaparecerán? Bueno, aquí hay que decir que las páginas a los siete días, si no las tocas, si no haces nada en ellas, se van a desactivar. ¿Bien? Si tú trabajas, no se van a desactivar. Y también hay que tener en cuenta que a los 30 días de no tocar la página web, por la razón que sea, entonces las páginas van a desaparecer. Tenlo en cuenta. Ahora, si tú vas actualizando, si tú vas añadiendo contenido, si tú vas trabajando en esa página web, no te preocupes que las páginas ni se desactivan ni desaparecen. Esto estaba pensado pues para aprender, para crear un proyecto y luego exportarlo a un hosting ya definitivo. Por cierto, te voy a dejar debajo en la descripción del vídeo el enlace a este tutorial donde explico paso a paso cómo puedes hacer esto, ¿no? Cómo puedes primero crear tu página web y después exportarla a un sitio, a un hosting definitivo. Y lo explico todo paso a paso. Te lo dejo debajo en la descripción del vídeo. Y nada, vamos a registrarnos, vamos a ver cómo funciona esta plataforma, cómo podemos instalar WordPress. Vamos a clicar aquí donde pone registrarse. Vamos a poner un nombre de usuario. Vamos a poner un correo. Vamos a poner una contraseña. Ahí está, vamos a repetir la contraseña. Ahí la tengo. Ahora no sé si, bueno, quiero recibir y le damos a registrarse. Esto nada. Bien, ahora me dice, solo te falta un paso más. Tienes que confirmar el registro desde el email que te hemos enviado. Pues nada, yo voy aquí a mi correo. Te llega este email de aquí. Vale, me falta ahí traducir esto. Pero bueno, y ahí lo tenemos. Vamos a confirmarlo clicando aquí. Y ya está. Ya nos ha confirmado. Veo que no me ha entrado al correo. Este es otro. Voy a salir. Voy a acceder. Ahí está. Y vamos a poner en nuestro usuario. Ahí. Y vamos a poner nuestra contraseña. Ahí. Y le damos a acceder. Perfecto. Vale, pues nada. Esto ya lo tengo. Davidimiza.gmail.com. Es un correo nuevo de pruebas. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues vemos aquí que tenemos un pequeño menú a la izquierda que pone los sitios que tenemos creados. Ahora no tengo ninguno. Aquí tenemos el botoncito para crear un nuevo sitio. Aquí podemos también crear un nuevo sitio. Aquí también. Aquí tenemos nuestro perfil. Podemos contactarle. Aquí tienes los patrocinadores, estado de servidor y salid. Bueno, vamos al grano, ¿no? Vamos a crear un nuevo sitio. Voy a darle aquí o aquí, donde tú quieras. Le damos aquí. Y nombre del sitio. Pues vamos a llamarle. No sé. David Ibiza Test, por ejemplo. Título del sitio. Pues aprendiendo WordPress. Vale. Si quieres tener una instalación limpia para subir archivos, desmarca esta opción. Bueno, yo lo voy a dejar así, que me instale WordPress. Usuario. David en Ibiza. Y la contraseña, pues se va a llamar David en Ibiza. Se va a llamar igual, ¿vale? David en Ibiza y David en Ibiza. Correo electrónico, pues davidinibiza.gmail.com. La versión de WordPress que quiero instalar, pues la 5.4. A día de hoy ya ha salido la 5.5, pero todavía no sale aquí. Y aquí tenemos un botoncito de mostrar opciones avanzadas. Esto me lo voy a copiar para luego. Y clico aquí en mostrar opciones avanzadas. Y aquí tiene, bueno. Podemos borrar contenido precargado. Importar contenido de prueba para tu sitio. Puedes desde WordPress oficial. Yo no voy a tocar ninguno. Instalación de plugins. Pues aquí también podrías instalar algún plugin. Lo podemos buscar aquí. Imagínate que queremos instalar, yo qué sé. Elementor. Ahí. Elementor. Elementor Page Builder. Pues bueno, podríamos instalar Elementor. ¿Vale? Activar plugins en la instalación. Pues ya te los, los plugins que tú elijas, pues te los instala directamente. Vamos a hacer la prueba. Vamos a instalar, venga, que me instale Elementor. Podemos también, no sé, All in One. Este es el plugin que yo utilizo para migrar las páginas web. All in One. Un WP Migration, pues puedes instalar este. Voy a instalar estos dos, que me los active. Y de tema, pues voy a, un tema que te recomiendo es el tema Astra, que va súper bien. De hecho aquí, si tú pones curso de Astra, es un tema profesional para WordPress. Tienes aquí un curso que también te lo voy a dejar debajo en la descripción del vídeo. Con un montón de tutoriales gratuito. Luego tienes su versión Pro. Bueno, los tutoriales están aquí un poco más abajo. Aquí empiezan. ¿Vale? Y ahí tienes un curso, pues, gratuito. De Astra Pro. La versión profesional. Nosotros vamos a instalar la versión gratis, pero el tutorial es de la versión profesional. Bien, pues a ver, ¿dónde estoy? Estoy aquí. Bien, pues instalo Astra, activación automática y ya está. Quiero estos dos plugins por el momento y que me active Astra. Pues venga, crear sitio. Tu sitio se está creando. Aquí lo tenemos. Esperamos un momentito. Estos momentos tienes una cuenta gratuita. Aquí te avisa, ¿eh? En siete días de inactividad se desactiva y en 30 días de inactividad se borra tu sitio web. Télo muy en cuenta, ¿eh? Siempre crea copias de seguridad, si has trabajado un nuevo proyecto, lo que sea. Bueno, está aquí pensando. Nos va a tardar un tiempecito. No me acuerdo cuánto tardaba. No debería tardar mucho. Piensa que se está instalando Astra, se está instalando Elementor, se está también instalando AlliOneVP Migration. Vale, pues voy a hacer un pequeño corte y enseguida que se instale, pues vuelvo hasta ahora. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. El sitio web ha sido creado. De hecho, también te llegará un correo. Dice que tu sitio web también ha sido creado. Y nada, ya podemos acceder a él. Fíjate que aquí en sitios tenemos el nombre del sitio, el servidor asignado, el estado que está online y cuándo fue creado. Y aquí tenemos también una serie de acciones. Podemos abrir el sitio, abrir el panel de administrador de WordPress, colegir permisos, bueno, descargar, bueno, todas estas opciones, ¿no? Vamos a abrir el sitio, a ver cómo queda. Botón derecho en una nueva pestaña. Y aquí tenemos nuestra página web creada. Pelada, no tiene nada. Y luego vamos a abrir el administrador de WordPress. Bueno, pues vamos a escribir el correo, bueno, el usuario, que era David en Ibiza. Y vamos a poner otra vez David en Ibiza. Eso era el usuario. La contraseña le damos a acceder y debería entrar. Ahí lo tenemos, ¿vale? Muy bien, pues ya tenemos nuestra página web. Podemos empezar a trabajar con WordPress. Aquí tenemos Astra. Podemos empezar a personalizar Astra. Y nada, a trabajar, a poner en marcha tus proyectos. Ya has visto que es muy fácil crearlo. A mí me gusta mucho Astra porque una vez que lo instalas, te da la opción de instalarte plantillas ya que están pre-creadas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Te recomiendo hacerlo si estás empezando para aprender o si quieres usarlas, vaya, es que van súper bien. Vamos a instalar este plugin que se llama Starter Templates. Vamos a clicar aquí donde pone Get Starter. Se está activando. Y ahora, una vez que lo tengamos activado, pues ya podremos ir a la galería y elegir la plantilla que nosotros queramos. Desde ahí ya será más fácil modificarlo o lo que sea. Vale, se está activando. Vamos a esperar un momentito. Ahí lo tengo. Y, bueno, ¿qué maquetador quieres trabajar? Pues vamos a decirle que queremos trabajar con Elementor. Ahí está. Y aquí, pues, fíjate que en apariencia Starter Templates se nos ha, pues, desplegado todas estas plantillas. Tienes aquí una serie de filtros. Puedes utilizar páginas de negocios, de otros, de blogs, de tiendas online. Por ejemplo, vamos a aplicar tiendas online. Gratis o con el plan agency que necesitas la licencia de Astra Pro, que, por cierto, la tengo en davidivisa.com, en el plan anual. Tú tienes acceso a esa licencia, ¿vale? Echale un vistacillo. Bueno, vamos a elegir, por ejemplo, las licencias que sean gratuitas. ¿Vale? Queremos que sean gratis. Y tipo de e-commerce. Bueno, pues, aquí tendrías una página para hacer una tienda online. Solo habría que importarla. Si clicas aquí donde pone tipo blog, bueno, claro, los que son gratis, pues, son menos, ¿no? Voy a decirle todos. Estos serían todos los que son gratis. Y si le pones en plan, bueno, y podremos bajar y vas viendo que, bueno, está súper bien. ¿Vale? Tiene un montón de diseños. Y si le das aquí donde pone agencia, pues, ya tienes diseños mucho más profesionales. Bueno, vamos a importar uno gratuito. Vamos a decirle gratis. Uno cualquiera. Por ejemplo, esta página web de aventuras. Vamos a clicar aquí. Y, bueno, puedes importar el sitio completo. Importar la plantilla home. Pues, podemos insertar, importar el sitio completo. Y te va a importar, pues, todas lo que son las fotos, todo. Y, luego, tú, pues, tienes que ir cambiando el contenido, borrando lo que no te sirva. Vamos a importar el sitio completo. Vamos a esperar. Aquí te dice, borrar el sitio importado anteriormente. Importar los ajustes del personalizador. Bueno, pues, vamos a decirle que sí. Puedes encontrar la copia de seguridad. Bueno, como la importación anterior, como no tenemos nada que está el sitio en blanco, pues, nada. Vamos a decirle aquí, importar. Y esperamos a que se instale, pues, todo lo que trae esta plantilla que te recomienda. Hasta. Vamos a esperar un poquito. Voy a pausar el vídeo. Enseguida vuelvo. Hasta ahora. Bueno, ya lo tenemos. Dice, hurra, la web se ha importado correctamente. Adelante. Ahora personaliza el texto, las imágenes y el diseño, perdona, para hacerlo tuyo. Pásalo bien. Bueno. Bueno, dice que aquí te da un aviso, ¿no? Dice que todas las imágenes pueden ser legales, pero que, bueno, no asumimos ninguna responsabilidad y tal. Bien. Lo suyo es que tú pongas tus propias imágenes, pero vamos, en principio todas las fotos que ponen están seguro que se aseguran para que sean legales. Bueno, vamos a darle aquí donde pone ver el sitio. Y aquí tenemos nuestra página web lista para trabajar. Ahí lo tenemos. Los servicios, los proyectos y contactos. Bueno. Pues nada. Luego ya tendríamos que editar la página o editarla con Elementor y empezar a cambiar textos, fotos y de todos. Recuerda que si necesitas formación en este sentido, en davididiza.com tienes cursos de Elementor, de Elementor Pro, de Astra, de Astra Pro, tienes soporte para dudas y con el plan anual tienes acceso a hasta 23 licencias oficiales. Es que cada poco tiempo voy añadiendo nuevas licencias. Eso significa que pones el usuario, la contraseña y tendrás acceso a todas las opciones pro de cualquiera de estas licencias. Astra, Elementor Pro, lo que quieras. Podrás usarlo todo durante un año de manera perfecta y sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Pues aquí ya podríamos publicar, cambiar, lo que nosotros queramos. Pues nada. Creo que lo voy a dejar aquí. Si quieres seguir aprendiendo, pues ya sabes que tienes mi academia davididiza.com. Suscríbete. Verás que hay ahí tres planes de suscripción. Échalo un vistacillo. Y aquí abajo pues vas a ver todos mis cursos. Si quieres ver qué incluye cada plan, pues clica aquí y podrás leer pues toda la información. Aquí hay un pequeño resumen, pero aquí abajo está todo más detallado. Y si todavía no estás suscrito al canal de YouTube, escucha, que es gratis. Suscríbete, hombre. Dale aquí al botoncito de suscribirse, le das a la campanita. Y si el vídeo te ha gustado, pues se agradece un montón que le des ahí un buen me gusta. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, pues me lo dejas debajo del vídeo y estaré encantado de responderte. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en lo siguiente. Hasta luego. Chao, chao.